Les vamos a abrir en esta carrera. Habrá que tenerlos muy vigilados y también dependiendo de los resultados que tengan hoy en este premio Habitat en Cun, pues ya nos podremos ir haciendo una idea, aunque todavía queda mucho para el gran premio Calaudi o Caldudel, eso también hay que decirlo, pero nos podremos ir haciendo una idea de eso, es todo de forma, y hay quien apostar en la gran milla. Ahora es la época de hacer méritos. Como se dice en el tour, o como siempre me gustaba decir, al principio de temporada de primavera nos cuemos las uñas, porque no sabemos quiénes van a ser los buenos y quiénes no. A la mitad de temporada ya vas haciendo un poquito de cuerpo, ya con las pules y el derbi, ya acabamos la temporada echando tripa ya viendo el Caludel y el Gran Premio de Madrid con las grandes pruebas. Pues ahora es época de comerse las uñas y de hacer méritos. 1.400 metros, como han visto en el gráfico, es la distancia a recorrer por los 13 participantes de esta carrera, que les presentamos de inmediato con el número 1, Bottega, el 2, Peñalén, con el 3, Rayo Negro, número 4, Bella Side, con el 5, Amadeo Rey, el favorito, número 6, Ariete Arrollador, número 7, Avetitus, con el 8, Kamurai. Mantilla 9, Copton Park, número 10, El Africano, con el 11, Flying Flood, número 12, Mariscal, y con el 13, Ercolini. Ercolini, la yegua de más valor de todos los participantes, una campeonísima que puede pagar en su contra la inactividad. Lleva sin correr desde el verano, lleva 7 meses sin correr. Ahí tenemos a Ercolini, una campeona que en Francia también dio mucho la cara, colocada de grupo. No tiene un físico espectacular en cuanto no es muy grande, pero tiene un corazón que lo da todo en carrera. Es tremenda, esta yegua, como dicen en su cuadro, los responsables, hay que ver la pequeñina lo que galopa. Pues es cierto, es todo corazón y todo clase. Ercolini, 5 victorias sobre 12 salidas a la pista. Y hoy reaparece. Seiza la bandera azul, ahí lo ven. Y los participantes que ya están a las órdenes del juez de salida. Y van siendo introducidos los 13 y vamos a buscarle a refra. Ahí tenemos al favorito, a Amadeo Rey, que tenía un aspecto en el palo, una lámina tremenda. Qué cuello, ya la grupa que tiene hecha ya, con estos cuatro años. Cómo cambian los caballos de un año a otro, pasando el invierno. Y Amadeo Rey está tremendo. Será montado por el francés Jean-Baptiste Amel. Como ven, noveno en la estadística de Jokies de Francia. Y este es Horcajada con Bottega. Bottega un ganador del Isted a dos años en Francia. Un caballo de mucha calidad que ha estado el año pasado rindiendo los mejores grandes premios de medio fondo. Y que ahora baja. Baja hacia la milla y un poquito menos como hay 1.400. Va a ser una prueba de cara al Carudel. De cara a ese gran premio de la milla, el gran premio Claudio Carudel. Vamos a ver qué tal lo hace. Tanto sudado le veíamos ya en el cuello. Este es el número 7, A.B. Titus. El caballo de la Cuadra San José. Y este es Sarita Arrollador, ganador de la pool de potros en 2010. A tres años los batió a todos. Vamos a ver a cuatro ahora si es capaz de nuevo de batir a Amadeo Rey. Entonces lo hizo, fue segundo Amadeo Rey. Y ahora es el favorito. Ahí le tenemos, es el favorito Amadeo Rey. El número 5 de Amadeo Rey con Jean-Baptiste Hamel. Cotiza a 3.20. El número 7 de A.B. Titus. Con Borja Fallos a 6.50. Eso sí que es sorpresa. Se cuela entre los favoritos. El número 7 de A.B. Titus. Hasta ahora, A.B. Titus es el caballo ganador en Francia. Tanto en Burdeos como en Po. Presentando gusto por la arena. Puede ser la sorpresa de ganar hoy aquí en Madrid a la hierba. Ante los mejores. Ante muchos de los mejores milleros que tenemos en nuestro país. Ahí va Botega. Ante los mejores. 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 Última, se queda Peñalén, el número 2 de Peñalén, el ganador del Blasco el año pasado. Se queda, tiene una salida fría, deficiente. Y quien toma la punta por el interior es Abetitus junto con Flying Flute de azul. Primero Flying Flute, se pone a su par por el exterior de rojo y verde, el número 12 de Mariscal. Por dentro Abetitus junto con Bellaside. Se tocan ahí con el rayo negro, el Colini en cuarta posición. Más abierto por fuera, ahora que venía a venir Arita Rollador, que va por el interior junto con Amadeo Rey. Y por fuera Bottega y Peñalén. En breve, ahora ya comienzan a entrar en la curva del pardo con Flying Flute en primera posición. Primero Flying Flute, segundo número 12 de Mariscal, tercera pasada para Bellaside. Cuarto Abetitus que ya va siendo movido, quinto por interior, por los palos el número 9 de Copton Park. Por fuera ahora avanza y progresa el número 10 del africano, Bellaside que sale de verde. Coge esa tercera posición, una buena línea de ataque para desembocar y afrontar los últimos 450 metros. Primero Flying Flute, segundo Mariscal, no se deja en Berto de Bellas favoritos. Ahora por la calle 1 quiere venir el nube de Copton Park. También Arita Rollador que arranca por la calle 2. Aguanta Flying Flute, primero Flying Flute. Por fuera quiere rematar de verde y blanco Amadeo Rey. Segundo es Arita Rollador, ahora por fuera viene Amadeo Rey. Aguanta, se defiende bien Flying Flute. Pasa al frente Amadeo, Arita Rollador. Arita por la calle 3, Amadeo Rey por fuera. Arita, Arita, Amadeo. ¡Vaya llegada! El público, los aficionados han dicho todos, uy, como si fuese un partido de fútbol porque no se sabe si finalmente le ha cogido o no. Tampoco lo sé yo. El año pasado nos brindaron un final de infarto también en la pool de Potros, tanto Arita Rollador como Amadeo Rey. Y en esta ocasión, de nuevo, en su nuevo enfrentamiento, han demostrado ser dos gallitos de pelea. Y se tienen ganas y lo han demostrado hasta el poste de meta. A simple vista, en un primer vistazo, no somos capaces de separar a uno y a otro. ¿Quién ha ganado? Si a Ariete cae bueno en el centro, le ven los colores de la cuadra de Alvero. Ahora el jockey José Luis Borrego le trae hacia el interior, mientras que Amadeo elige los carriles exteriores. Y ahora vemos ahí, uy, pues yo creo que sí que le coge. ¡Le caza! ¡Le dio caza a Amadeo Rey! Amadeo Rey se tomó la revancha con Yapatí Jamel, que midió al milímetro, porque le ha dado caza en el último tranco. Y aún así, tendremos que esperar, como siempre, a la foto finish. Pero sí, Amadeo Rey, de la cuadra Martul, bajo la preparación de Ana Imad, gana este premio a Vitankun. Y nos dejan un maravilloso sabor de boca para lo que nos puede esperar en el gran premio Carudel, con estos dos caballazos y todavía con los que nos queden alguno por matricular. Tremenda, tremenda la llegada, tremendo final. Enhorabuena al propietario Fernando Martín, de Bilbao. Y ahí tenemos, por un morrito. Y al final, en el último tranco, le levanta la victoria. Pero la verdad que esta carrera merecía tener dos ganadores. Tanto Amadeo Rey como el desarrollador. Tercero fue Copton Park, número 9. Y cuarto, el número 1, Botega. Hay que apuntar a esa gemela, 5-6, para la quíntuple plus. Y ahí tenemos a Amadeo Rey, caballazo. Y además les queremos ver en 1.700 metros, que yo creo que va a ser mejor instancia tanto para uno como para el otro. Tanto para Arieta Arrollador como para Amadeo Rey agradecerán subir esos 200 metros más. Qué llegada extraordinaria. Vemos como también el Colini, pues ha apagado esa actividad. Bellas Aida ahí parecía venir bien por los carriles centrales, pero se le ha hecho duro el final. Botega, que viene de atrás, se ha rematado muy bien para robar esa cuarta plaza. Copton Park cumple. Flying Flood ha sorprendido, aguantando hasta falta de 100 metros. Y qué final eléctrico entre Ariete y Amadeo Rey. Tremendo. Esto es el turf. Así da gusto. Esto es emoción. Y ahí tenemos a Amadeo Rey con la chaquetilla de la cuadra Martul. Y con el francés Jean-Baptiste Hamel, que han conseguido el triunfo en esta quinta carrera. Premio a Betancum. Que ha tenido el siguiente orden provisional. Primero el 5, Amadeo Rey con Jean-Baptiste Hamel. Segundo el 6, Ariete Arrollador con José Luis Borrego. Tercero el 9, Copton Park con José Luis Martínez. Cuarto el 1, Botega con Jorge Orcajada. Los caballos que van hacia el paddock. Y ahí de nuevo vamos a dar paso a nuestra compañera Carmen Curtido. Carmen, cómo has vivido y cómo se ha sentido yo. Vamos.